Lo malo pasó, la niebla se disipó Después de tanto andar y andar, el desierto ha quedado atrás La tormenta acabó, dando paso a la luz del sol Que me da tu calor, para por fin descansar Me tienes en tus manos, por favor no me dejes escapar Me tienes a tu lado, en la tristeza y en la felicidad Una vez te jure ante el mar, en la cálida oscuridad Que siempre seríamos tú y yo hasta el final El tiempo pasó, ya no solo somos dos Hemos cambiado ante el cristal, pero no nuestro interior Aunque mucho llovió, nuestra llama no se apagó Iría por ti, hasta donde quieras ir Me tienes en tus manos, por favor no me dejes escapar Me tienes a tu lado, en la tristeza y en la felicidad Una vez te jure ante el mar, en la cálida oscuridad Que siempre seríamos tú y yo hasta el final Hasta el final Mucho hemos visto pasar A través de la ventana y más Y esto no ha hecho más que empezar Me tienes en tus manos, por favor no me dejes escapar Me tienes a tu lado, en la tristeza y en la felicidad Una vez te jure ante el mar, en la cálida oscuridad Que siempre seríamos tú y yo hasta el final Porque me tienes en tus manos Me tienes en tus manos, me tienes en tus manos Hasta el final Porque me tienes a tu lado Me tienes a tu lado, me tienes a tu lado Porque me tienes en tus manos Me tienes en tus manos, me tienes en tus manos Me tienes en tus manos, me tienes en tus manos Me tienes en tus manos